Esto es el camino a Playa Larga Ellos están en el medio de la carretera Miren para allá Y de diferentes tipos Ellos salen corriendo como se van a 100 kilómetros Y la parada es para decirlo Se va a decir que encontramos a Cuba Los otros donde vamos a montar una No, es listo, tienes que meterle para adelante Que vayan Que vayan, que estén en medio de la calle Uno no quiere pero la vida de ellos no cuenta tanto Mira la nata que viene adelante Mira la nata que viene ahí adelante Miren, miren esto Esos ejeritos tratan de no cogerlos pero no se puede Miren, miren como están ellos ahí Miren como están ellos ahí Esa es la carretera, miren como están ellos ahí Y los pájaros rodándose en banquete Ejeritos ahora podemos hacerlo muy rápido